Estamos bien en el norte del país, camino a La Quiaca, el día está espectacularmente hermoso, está muy ventoso la verdad. Finalmente hemos llegado a la ciudad de La Quiaca. Amigos, ahora sí estamos entrando a La Quiaca. ¡Mirá, 500 metros, fin de la Ruta 40! ¡Qué increíble! ¡Qué bárbaro! Bueno amigos, ahora sí abandonamos un ratito La Quiaca y nos vamos a ir a conocer el pueblito de Xavi, que está acá cerquita y dicen que es espectacular, así aprovechamos nuestro tiempo en La Quiaca y conocemos algo más por acá cerquita, ¿no? A ver qué tal ese Xavi. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, estamos en la comunidad aborigen de Xavi, acá tenemos el río, está todo asfaltado, yo pensé que era de ripio el camino, no, está todo asfaltadito, así que bueno, vamos a dar una vuelta, Xavi, chico, dice, 3.600 metros, hay una laguna por acá cerquita, así que vamos a dar una vuelta acá, a ver si vemos la laguna, muy lindo el pueblito, pintoresco, este es Xavi, chico, dice, iglesia, mirá las casitas de adobe, todo de adobe acá, posada, de chico, hola, ¿cómo andas querido? ¿Tengo una consulta, hay alguna plaza, la iglesia o algo por acá? Sí, acá tengo la plaza. Acá a la izquierda? Sí, ahí tenés un rostecito y una cadena, la moto ahí bajas caminando. Ah, entonces, ah, el museo ese, sí, joya. Luego cuando tienes la moto, puedes volver con la luta, volvías entre medio de los cerraqueos, girás y tenés el mirador de arriba. Acá estamos, mirá, tenemos la placita de Xavi, qué lindo lugar, ¿no? Re tranquilazo, Argentina, iglesia, el museo, y acá, ahí está, ahí está el museo, y el camping, no hay mejor remedio que un corazón alegre, dice. Mirá, acá tenemos una arca, una iglesia, un chapi. Acá tenemos el museo, Casa de los Marqueses. Guia, acá tenemos la recura. Mi amor se avisa en mi ciudad, acá Slovenia, ¡Mira, acá tenemos el ambiente aquí, bueno! Gracias por ver el video. ¿Qué es el libro, eh? Acá no hay Google, ¿no? Todo el libro. Bueno, acá se ve que lo usaban de corral, ¿no? Acá tenemos la iglesia. ¡Hola! ¿Cómo te va? Acá es en la sala de catequesis, me dijo la chica. Y acá sí tenemos la iglesia. A ver si podemos ingresar. No, un poquito de adentro. Bueno, realmente no sé si se va a ver algo, ¿no? No hay buena luz. El mirador que hay por acá abajo allá se ven cómo trabajan con las ovejas, parece. No sé. Qué entorno espectacular, ¿no? Y allá tenemos el pueblito de Xavi. Ahí hay una cancha de fútbol que está verde, verde, súper verde. Se ve que la riegan todo el tiempo, ¿eh? Todas las canchas que vi por acá, por el norte, son todas de... así. Para macho. Hay que jugar al fútbol ahí, ¿eh? No vas a creer que te pegan un par de patadas porque te hacen pelota. Bueno, me dijeron que hay mirador por allá arriba, así que vamos a ver si lo encontramos. Bueno, amigos, la verdad que no encontré el mirador. No le entendí bien al gaucho cuando me hablaba. Pero sí encontramos el camino a la Laguna Colorada, que son 7 kilómetros por este ripio hermoso. Así que, bueno, vamos a darle a ver este... qué tal es la lagunita colorada. Por este... caminito despacito porque está bastante arenoso, ¿eh? Había un cartel ahí que se desviaba del camino principal y decía Laguna Colorada por acá. Pero, bueno, qué sé yo, la verdad, viste, cuando venís a estos lugares no... no sabés bien si es por acá, por el otro lado. No hay GPS, no hay señal de Internet, nada. Así que, bueno, vamos a darle despacito. por acá. Igual vamos a calcularle unos 7 kilómetros, más o menos. A ver si la encontramos y si no, bueno, volveremos. ¿Qué va a hacer? No sé ni a dónde vamos. No cargué nada hasta en la quiaca. Estuve flojo ahí. Ya tengo 348 kilómetros. Igual me quedan dos rayitas. No, la verdad que el tanque del Phaser es rendidor, ¿eh? Es muy rendidor en ese sentido. Un espectáculo. Así que, bueno, vamos a seguir dándole despacito la llama que llama. Oh, Guanaco. La verdad que no... no los distingo. Nunca los distingo. Para mí son... todo parecido, pero no los distingo. Hay una manada por ahí. Qué espectacular, ¿no? Esas formaciones. Este es el cordón 8 hermanos. Creo. Si no me equivoco. Debe ser 8 lomadas, ¿no? Así que es probable. Porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y allá en el fondo debe haber otro más. No sé ni a dónde vamos. Pero bueno, vamos a darle un poquito más. A ver, por ahí un montón de bifurcaciones. No, no está bien señalizado. Yo pensé que era un camino que te lleva derecho y chao. Encima acá, mirá lo que es esto. Una arena. Total. Vamos a llegar hasta allá. A ver si se ve algo por ahí. Y si no, nos pegaremos la vuelta. Porque no... Me la paso dándole vuelta a esto... A este cordón. Pero no la encuentro nunca la... La Laguna Colorado. Así que tampoco me quiero perder. No sé. Andás a ver a dónde terminan estos lugares, ¿no? Opa, qué de arena que hay, ¿eh? Así que bueno. No, acá no hay nada. Vea, acá hay otra bifurcación. No, estoy recontra, reperdido. Encima no hay a quién preguntar acá. Difícil de encontrar, ¿eh? Bueno, amigos, finalmente hemos llegado a la Laguna Colorado. Está perdida en la mitad de la nada. Acá hay un refugio. Justo está en el cordón de los ocho hermanos, aparentemente. Y... Bueno. Ahora les voy a mostrar. Lindo para quedarse y acampar una noche acá, ¿eh? No hay absolutamente nada de nada. A ver si se ve algo. Está totalmente seca la laguna, ¿eh? No hay nada de agua. Nada de nada. Pero bueno. Está bueno venir igual. Allá se puede ver... La laguna. Estamos bastante alto acá, ¿eh? Ahí. No sé si se llega a apreciar bien. Esa es la Laguna Colorado. El entorno es maravilloso. Espectacular, ¿eh? Muy bueno. Así que, bueno. Vamos a aprovechar, ya que estamos acá. Y nos vamos a tomar unos matecitos. Y después ya volvemos a La Quiaca. A ver, este... Si encontramos dónde quedarnos esta noche. Y mañana sí. Arrancamos la 40 para el lado del sur. Así que se vienen unos capitulazos increíbles, ¿eh? Ah, no. Me parece que no. Estamos bien, ¿eh? No, estamos bien. Creo que estamos bien. Miren todo lo que tenemos acá, ¿eh? Todo el rebaño este. Qué increíble, ¿no? Claro, yo vine por este lado. Pero parece que todos los caminos conducen a Roma, como dice el refrán. Así que creo que venimos bien. Pero miren todo esto. Qué espectacular, ¿no? Hay ovejas. Llama. Qué espectáculo. Mirá, las tenemos ahí al lado, ¿no? Qué increíble. Qué increíble. Qué lugares, ¿no? No me crucé a nadie todavía. Pero miren todas estas bestias hermosas que tenemos, ¿no? Qué increíble. Qué increíble. Qué lindo es bicho, ¿no? Qué lindo es bicho, ¿no? Y bueno, esperemos que aparentemente sigues el camino. La verdad que flojo de mi parte meterme acá sin tener un, aunque sea un mapa bajado, ¿no? Porque te podés perder fácilmente, ¿eh? Hay muchísimos caminos aledaños que van para todos lados, ¿viste? Y yo voy a decir, bueno, me voy a acordar. A la derecha, a la derecha, a la izquierda. Y después llega un momento que te olvidaste. No sabés por cuál agarrar. Pero bueno, no importa. Creo que estamos bien. Así que... A algún lado vamos a salir igual. Tranqui. Finalmente, hemos encontrado la rutita. No nos perdimos, gracias a Dios. Pero sí puede pasar, ¿eh? Es más fácil de lo que uno cree perderse. Así que nada. Ahora... Ahora sí. Nos vamos a... A buscar algo para hospedarnos acá en la Quiaca. Y bueno, mañana... Continuamos viaje.